Si valió la pena la decisión que tomé Hoy solo son sacrificios y ausencia de personas Pero sé que al final con los míos estaré Helders Sin fundamentos va a decirme cómo se hace Pues te invito, aunque dudo en tu capacidad Si son las bendigas Vamos con la primera retina de ejercicios Vamos con un poquito de fitness Pero no te va muy complicado Porque fue de Alianza Lima y ese cumpleaños Quiero estar ahí en las redes sociales compartiendo Pero hay cosas que tenemos que cumplir aquí Con la música italiana Aunque el gimnasio está cerrado Pero vamos a hacer los ejercicios aquí Sabes que lo que es como que lo guapo Quién ahora soy No como me veo mañana Pero si más cerca estoy Ambición por el progreso que estén igual donde estoy A toda mi banda no me olvido Hasta fricocoy Hey, chico, ok Vamos a ver el partido con Alianza Hoy solo son sacrificios y ausencia de personas Pero sé que al final con los míos estaré Porque sé yo de dónde soy Para dónde voy Voy a abrir el camino Una vida mejor Se lo merece Aunque día tras día Exhausté estoy Pienso en el resultado Si no me dedico Un tema Tratando cosas personales De lo que uno viene viendo aquí En la UCI Y por todo lo que no te ha pasado Ya les muestro Creo que les he puesto apoyo Desde allá Porque sé quiénes son Gente, me estaba olvidando también No se olviden compartir Y ¡Afeítate! Y así cerramos el día mi gente Deberíamos como acostarnos A las 9 y 10 Para levantarnos a las 4 de la mañana Pero Ya saben que por los motivos Comemos un par de horas Entonces Se lee un toque Terminamos rezando Siempre agradeciendo Por el día Y mañana seguimos 4M No voy a dormir 3, 4 horas Si tiene que hacer Misión completa en este cipher Indica es que lo Arkaisi Game